Este error es 1, 2, 3, 4, 5, y en mi caso fueron muchas veces, no solo la pública, es que les voy a contar el chisme. La pública yo ya la sabía meses antes, porque yo ya le había dado permiso a Imon de, permiso que quien soy yo para... Ya habíamos hecho un acuerdo que estaba en nuestra caja fuerte de una nueva versión de familia, en la que él podía estar con quien quisiera y lo teníamos firmado. Parte de esos acuerdos es que él me cuidara, como no cumplió ese acuerdo, porque uno intenta muchas cosas. Mira, yo de 9 años de casados, traté de salvar mi matrimonio 9 años, y estuve 9 años en el borde del divorcio. La realidad es que cuando algo no funciona, lo mejor es cerrar la carpeta. En mi caso, con Iam ya, porque yo me casé embarazada, pues estaba padrísimo, pero había algo en mí que se quedaba, y llegó Ela. Y en cuanto llegó Ela, mi hija, que hoy tiene 8 años, hubo algo dentro de mí que te dijo, ya, listo, vámonos.